Hoy en Hatemer, el legado... ¿Qué hacemos con este auto y cómo lo arreglamos? ¿Por dónde empezamos? Digo, empezamos de cero. Empezamos de cero porque todo lo que se ha hecho, está mal hecho. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el patio, a ver el shopping de los Fierreros, a ver qué se puede encontrar. Y digo, ¿en qué momento vamos a ponernos a hacer este trabajo? No, no, no hay tiempo. Cacerrero, cuchillo de palo, no nos podemos dar gusto de tener este auto nosotros ahora en este momento. Esto es Hatemer, el legado. Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hatemer Restauraciones. Ahora es... Hatemer, el legado. Mi nombre es Jorge Berezano, tomé contacto con este FIA 600, que era del abuelo de mi esposa. Y bueno, después de muchas historias que tuvo, había caído como abandonado. Y a mí, los autos, para mí, tienen espíritu, tienen alma. No son un pedazo de fierro. Y le propuse a mi esposa y a los chicos de restaurar. Y bueno, caí en otros talleres donde hicieron bastante la parte mecánica. No se había logrado el objetivo que es tener un auto como salió de fábrica. Entonces, buscando, caí acá. Así que esta persona me lo deja en confianza. Un par de días se lo reviso. Lo llamo y le digo, mira, esto está así, así, así. Se lo subí al elevador y le mostré parte por parte donde estaban todos los detalles que tenía. Me dice, no puede ser porque mira cómo está. Y dice, recién lo traigo de hacerlo pintar completo. Le digo, bueno, eso es lo que yo veo. Él me dice, ¿qué hacemos con este auto y cómo lo arreglamos? ¿Por dónde empezamos? Le digo, empezamos de cero. Empezamos de cero porque todo lo que se ha hecho está mal hecho. El Fiat 600 fue un pequeño automóvil diseñado por Dante Giacosa y construido por la empresa italiana Fiat desde 1955 hasta 1982. Fue un éxito mundial que se fabricó en muchos países. En la mayoría de ellos, bajo la marca Fiat. También se fabricó bajo otras marcas, como los fabricados a través de licencias de producción como SEAT en España del SEAT 600 entre los años 1957 a 1973. O como Sastava en Yugoslavia con el Sastava 750 desde 1955 hasta 1985. El Fiat 500, lanzado en 1957, es posterior al Fiat 600 y este a su vez, posterior al Fiat Topolino de 1936. En Argentina se fabricó bajo la marca Fiat y tanto en este país como en Uruguay, obtuvo un gran éxito y se le apodó Fitito. Este modelo se dejó de fabricar en Argentina en el año 1982. Las carrocerías venían desmontadas desde Italia y se ensamblaban en la planta fabril de automóviles que Fiat Argentina fundó en la ciudad de Caseros, provincia de Buenos Aires. Los motores, cajas de cambios y otros elementos mecánicos eran provistos por la misma empresa desde la localidad de Ferreira, provincia de Córdoba. Hoy en día, existen cientos de clubes que agrupan a las personas que se dedican a restaurar, mantener y exhibir estos vehículos que, sin duda, marcaron la historia de este automóvil. Esta vaqueta For A 1930 siempre fue una idea de llegar a tener una, pero a veces los números no alcanzan para llegar a tener una. Un empresario de esta ciudad, que tiene un proyecto sobre baquete, hicimos un negocio en los cuales le digo, me gustaría quedarme con una baquete. Y él me dice, bueno Dani, arreglemos los números y quedate con una carrocería de baquete. Así, eso hice. Arreglé los números de los negocios que hicimos con él y me traigo una carrocería de baquete. Y digo, ¿en qué momento vamos a ponernos a hacer este trabajo? No, no, no hay tiempo. El cacerrero, el cuchillo y el palo. No nos podemos dar el gusto de tener este auto nosotros ahora en este momento, porque estamos en otras cosas, la gente nos apura, se nos atoran los trabajos. Trae, 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 trae. Claro, entran todos y después en qué momento salen. Conducir una baquete puede ser una experiencia única, sin techo, sin puertas, sin nada más que volante y motor. Los autos de carrera de hace 100 años. En los albores de la competencia automovilística argentina, los pilotos eran generalmente sus propios preparadores y tenían que ingeniarse para hacer sus autos más livianos y aerodinámicos, si cabe la palabra. Siempre que la mecánica esté en orden de marcha, la baquete es básicamente el chasis con motor y transmisión originales con una carrocería minimalística armada artesanalmente, con diseño libre, en una época en el que cinturones de seguridad y las jaulas de contención eran conceptos aún no inventados. Fallas en los vehículos, quizás alguna curva cerrada o un despiste eran usualmente un accidente que muchas veces se cobraban vidas, sumando a la terquedad de los conductores al no querer usar casco porque les resultaba incómodo. Cuentan que la utilización del casco terminó por ser aceptada cuando un comisario deportivo le dijo a Fangio, póngase usted primero, así lo van a imitar. El chueco se calzó del casco y lo mismo hizo el resto hasta la actualidad. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el patio, a ver el shopping de los fierreros, a ver qué se puede encontrar. Bueno, el patio básicamente cumple la función de acá donde tenemos todos los repuestos prácticamente seleccionados, las puertas, tenemos las puertas, tenemos los capos más o menos los más buscados, con todas las baguetas dentro de todo, Sanito, todo tiene algo que sirve. Y bueno, básicamente yo además de dedicarme a la administración, me dedico también a la venta de repuestos, como pueden ver, la cantidad de autos que hay. Y yo saco fotos y las subo en Facebook, en Mercado Libre y a la gente realmente le gusta y cuando viene a visitarnos acá, realmente queda sombra de la cantidad de repuestos y de autos que tenemos. Pero bueno, para nosotros ya, como estamos tanto tiempo conviviendo acá, es normal para nosotros y estamos realmente perdidos entre los fierros. Así que empezamos a desarmar el auto, cuando empezamos a desarmar el auto, a querer descuadrar el auto, nos encontramos con muchas partes podridas, tuvimos que sacar los guardabarros delanteros para como el Fiat 600, los guardabarros delanteros son soldados, no son como otros autos que los guardabarros delanteros van atornillados. Tuvimos que sacar el frente, porque el frente interior no servía, estaba picado todo el fondo del baúl, o sea la parte delantera. Estaban mal puestos los zócalos, por eso no cerraban las puertas. Estaban picadas los alojamientos de bisagra, por eso había ese juego en las puertas que no podían andar. La tapa del motor no funcionaba porque las bisagras no correspondían al auto. Y así sucesivamente todo lo que tocábamos estaba mal hecho. En síntesis, hacer el auto nuevo. Hicimos la parte eléctrica, desarmamos el tablero porque no funcionaba, le pusimos las luces nuevas, le pusimos las ópticas, los faros traseros. Y en él, nosotros podemos decirle mucho del día, de su calidad, de su cuidada terminación, de lo fácil que resulta comprarlo, de la eficaz asistencia técnica que lo respalda, de cómo conserva su valor, por más que lo use, y muchísimas cosas más. Pero preferimos que usted hable con cualquiera de los miles de personas que han hecho con Fiat su propia experiencia. Esa es la opinión que más vale. Fiat, le dan más. Tarde fuera de hora, Román también protestando un poco porque, como siempre lo hace él, otro cachivache más para armar. Porque él a todos le dice cachivache, pero después le gusta usarlos, ¿no? Le empezamos a armar, ya le empecé a ver forma, ya le empecé a ver con cariño. Conseguimos un motor forá, caja diferencial. Empezamos a armarla, le hicimos la instalación eléctrica completa. Pusimos un juego de asientos muy lindo que me los dio este empresario amigo. Un sueño casi cumplido cuando la baqueta estábamos armando. Y bueno, ya la tenemos en funcionamiento. Empezó a agarrar una forma linda, ¿eh? Hicimos el bolita, acá está terminado. Se peló completo a chapa, se hizo las reparaciones de chapa que se tuvo que hacer, se alineó toda la carrocería y lo volvimos a armar. Una vez armado, lo masillamos con las cerraduras puertas, burletes puestos, todo para respetar las líneas y no encontrarnos con sorpresas en el momento de armar el auto en la parte final. Por eso se masilló todo con burletes. Después bueno, le dimos primer y fijamos otra vez completo. Pintamos y el último detalle fue la pulida y la armada. Y bueno, las llantas también en toque final para que se vaya todo prolijo. Realmente, acá se ve la mano de obra hombre. ¡No! 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 cómo va acá estamos no me haga como la chevi no está tiene bueno esto ya tiene el tanque de nasta diferencia de la chevi bueno la revisión de los detalles de pintura cámara me tomé el trabajo de hacer esta pequeña lista para ver si está todo como tiene que estar está bien igual está seguro que está todo esto bien colocación de las manejas faltantes entonces a esto le vamos a poner que ya está la alineación de las puertas ya está limpieza el motor que revisar luego ya está yo lo pongo que ya está porque bueno está está revisado la otra pintar las llantas y bueno que ya quedaron pintadas a mi parecer quedaron espectáculo bueno bueno queda solamente salir a probar en la ruta para ver cómo funciona el motor y bueno a ver si mira mira que confío en vos sí a mí que no los voy a defraudar el que depositó un fiat 600 más o menos recibirá fiat 600 restaurado sí a mí que no lo voy a cerrar bien la puerta es característico de bosque en ningún auto cerrar la puerta que estén ¡Gracias! Salimos con Romano a dar una vuelta porque había comprado otra baquete. Bueno, no sé si me la embrujó Romano o qué, pero me hizo renegar la baquete una barbaridad. Salimos a dar una vuelta en la dos baquete y vemos cuál era más rápido. ¿Vos a decir? ¡Eh! ¡Dale! ¡Acelera el a*****! ¡Eh! ¿Qué pasó? Ni comentar cómo me fue. Realmente Romano me pasó el plumero, como se dice en la vieja época. Volvimos al taller, en penitencia la dejé en un rincón y después la retomamos y le reparamos el carburador, controlamos la presión de combustible, todo bien. Y bueno, ahora de esta lista lo voy a invitar a Romano a dar una vuelta. Y lo voy a sorprender porque si no ya estaba hablando mal de esta. Él estaba hablando mejor de la otra que esta. Así que bueno, ahora lo voy a subir, lo voy a llevar a una vuelta y le voy a hacer pegar un par de trompos para ver qué me dice, a ver qué opina de la forá. Porque según él ya me la estaba desmereciendo. Música 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 Ahora me avisan que el auto está para que yo lo vaya a ver y si lo puedo usar como yo lo quería tener. Así que bueno, veremos que hay, que hay atrás de esa puerta, si esta o no el auto y esta como a mi me gusta, seguramente que si. Música 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 ¡Epa! ¡Se mueve! Bueno, espero que Muchas gracias Que estés contento, vos también A disfrutarlo Y gracias por la confianza Gracias por la confianza Y el aguante, pero ahí está el fruto del aguante Ahí está Dios te bendiga mucho Y que lo disfruten, nos vemos Un saludo de nuevo Gracias La verdad es que no lo puedo creer El estado en que quedó Es un auto nuevo Y bueno, espero Poderlo disfrutar un tiempo Con los chicos Dani antes no lo podía manejar Dani antes no frenaba Dani antes era un auto inseguro Ahora realmente Parece que manezco un cero kilómetro Gracias a mi gente Y a la paciencia Y a la paciencia De nuestros clientes Tenemos este resultado Por suerte A disfrutarlo En el próximo programa Restaurarán la chatita de Don Pedro Satchetti Mirá, ahí estás vos ahí en primera En primera plana Mirá Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno Vos sabés que esas cortinas Las encontré en el piso del auto ¿Qué me decís? Un nombre que se quedó clavada encima ¿Y sí? Mirá Esto fue Jatmer el legado Si te gustan los fierros Ahora tenés un reality Jatmer el legado Estas velo Después de estas calles Junca Nú se como